Música Hey que pasa gente, bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético Yo soy Pato, su palito de pescado favorito Y en esta ocasión un video muy especial Porque hace unos meses En los principios del Gorila Soviético Yo hice un video de Isla PVP Que creo que es de los videos mas amados por la audiencia En el canal, que la gente tiene mas en su corazoncito Así que por eso les traigo una nueva Versión mas perra Porque muchos me preguntan, Pato tu isla vas a hacer tutorial Pato, ese piso de colorines Que tienes ahí, esta bien perro Como lo pongo, donde esta Entonces por eso les traigo un video para hacer mi Isla PVP Si ustedes no la quieren hacer son unos putos flojos Abajo en la descripción esta el código Pero van a jugar con las reglas que yo tengo Y no me importa lo que tengan que decir Así que si ustedes quieren poner sus legras, hagan su propia isla Sobre todo me quiero enfocar en esto Para hacer una isla flotante Porque como les dije en el video anterior, es como a ti te guste Es la isla que tu quieras Si a ti te gusta la mía, también voy a enseñar como hacerla en el transcurso del video Pero si tu nada mas quieres el mar También lo voy a enseñar, pero mas adelante Así que pues recuerden que pueden usar el código en la tienda Y mis redes sociales están en la descripción Por si me quieres regalar un follow Así que para comenzar gente, lo básico Vamos a venir al bloque Este es el mejor lugar para hacer sus islas PVP Y bueno, recuerden que les voy a enseñar las bases para hacer la mía Pero también voy a enseñarles a hacer la flotante Y ese tipo de mamadas Entonces, primero que nada Vamos a escoger un preset Esto, si ustedes no quieren hacer mi isla Escojan el que a ustedes les guste Escojan los colores que van a querer Las bases que van a querer Todo esto viene aquí en el creativo Entonces solo lo vamos a seleccionar Y ya Yo voy a enseñar el preset especifico que use para mi isla Porque todos me preguntan de que como lo hice Y ese tipo de cosas Entonces, el preset que yo use es este Que están viendo en pantalla Si no vieron más o menos donde está Regresenle Entonces, de aquí El piso de colorines Aquí está Para hacer mi isla Lo principal es llenar La zona de en medio del bloque Que tiene el concreto como de otro color Con este piso de colorines Entonces esta va a ser la base Para la primera parte de la isla Tengan ya su piso de colorines Todo bonito Vamos a tomar el piso elegante El piso de alfombra chingona Como le digo yo Si ustedes quieren poner algún otro piso Recuerden que todo esto es A su libre albedrío Yo los dejo escoger No lo tienen que hacer a huevo Igual que el mío Entonces pueden escoger el pisillo Que ustedes quieran Simplemente yo les doy esta base Porque muchos me preguntan Pato, tu isla está bien verga ¿Cómo le hago? Entonces por eso este tutorial Aquí con este piso Que escojan el segundo Lo vamos a tapar todo Absolutamente todo lo que nos restó Del bloque Entonces vamos a tapar Las orillas del otro concreto Etcétera, etcétera Entonces así son las bases De mi isla Pero si ustedes quieren hacer Igual flotante Pero ponerle más mamadas Pónganlas Recuerden que esto es como Te guste mi hermanazo Y también después vamos a limpiar Recuerden que para ser una isla No hay que ser unos putos Cochinos de cagada Hay que tener todo en orden Para que nos quede mejor Así que una vez que Tengas todo esto Así de bonito Mi hermanazo Lo que sigue es poner La barrera protectora ¿No? En mi imaginación Cuando viste esta isla Era un escenario De arena De esports De chaneques Y de robots Pendejos Entonces Pues por eso yo puse Estas cosas ¿No? Pero como les digo Siempre pónganlo Como se les hinche Su puta gana Aquí yo puse Esta barrera Blanca Y lo único que hice Fue poner toda Alrededor Del bloque Entonces Pues ahí A la verga ¿No? Recuerden también Se me había olvidado Decirles En lo que les enseño Como hay que llenar esto Recuerden Siempre simétrico Que se vea Todo parejo Porque si no Vegeta se enoja Entonces Una vez que ya tienen así Y están haciendo esto Anuncio importante Si ustedes quieren ya Directamente jugar En mi isla Van a tener El código Abajo En la descripción Solo tomen en cuenta Que yo prefiero que ustedes Hagan la suya Aparte de que Pues para que sea algo Original de su creatividad Tengan las reglas Que ustedes quieran Porque si van a jugar En mi isla Pues es Con mis putas reglas Con lo que yo Quiera ponerle Entonces pues De preferencia Mejor Ustedes Háganlo Como les guste A ustedes Y con sus reglas Y sin sus pendejadas Que yo le voy a poner Entonces pues De preferencia Ustedes hagan la suya Y pongan la configuración Que ustedes quieran Pero si de plano Solo quieren jugar Abajo en la descripción Está el código Así que pues vamos a seguir Poniendo la valla Ahora Ya que tenemos nuestra valla Ya tenemos todo arreglado Todo al pedo Vamos a poner Las orillas De nuestro centro De la isla PVP Yo usé Estas barreritas Que están aquí Ustedes pueden usar La que quieran Menos esta De pinche Galaxia O sea Lo pueden usar Pero lo van a tener Que ordenar diferente Entonces yo Lo voy a ordenar Según yo lo hice En ese momento Cuando hice mi isla Yo la renuevo Cada temporada Entonces también Si ponen el código Tomen en cuenta Que la próxima temporada Tal vez no sea la misma Ahora Entonces como les decía Vamos a tomar Este tipo de valla rara Y lo vamos a acomodar Al borde De esta parte Donde está el piso De colorines Pero lo vamos a acomodar De este modo Que se vea así Entonces una vez Que ya lo pusimos De este modo Vamos a poner Todo un cercado Pero Tiene su truco Para darle la vuelta Entonces ahorita Vamos a venir de nuevo Al preset Vamos a tomar esta vuelta Como circular Como redonda No sabría como explicarlo Y la vamos a poner Aquí A la orillita De nuestro cercado Entonces te tiene que quedar Así como lo estás viendo En pantalla Y después La vuelta Ahora lo que haríamos Sería Tomar la otra pieza Y irla pegando De modo que te quede así Como una especie de valla ¿No? Donde te vas a dar En la madre Ahora En este video Yo no grabé Cuando puse los spawns Y el inventario Y ese tipo de cosas Eso ya Lo dejo Lo dejo a su creatividad Ustedes ya Pónganlo como ustedes quieran Y si no saben Como hacerlo Pues nada más Es poner Un cubo En el inventario Donde está Para poner Las saltaderas Y eso Hay un espaciado Que dice Spawn Para que aparezcan Los jugadores ¿No? Entonces tú pones eso Donde tú quieras Y ya Toma en cuenta Que ahí van a aparecer Pues los jugadores ¿No? Vaya Y también puedes poner Uno de inventario Y ahí tiras las cosas Que quieran que se aparezcan Y ya Eso lo expliqué En mi otro video De Isla PvP Así que si no De plano No sabes nada De creativo Vea ese video Y ahí explico Los inventarios Y eso Aquí Para no alargarme tanto Pues lo hice De esta manera Así que vamos a hacer Un cortecín En lo que ponemos Toda la valla Ya tenemos todo Listo Hasta ahora Entonces vamos a borrar Todo esto Recuerden No sean putos cochinos No dejen todo ahí Desordenado Se va a ver asqueroso Sus amigos Les van a escupir En la cara Porque les va a quedar Horrible Entonces vamos a borrar esto Y ya Esa es toda la clave Eliminar toda la basura Que dejamos aquí Y ahora Ya que tenemos Todo igual A mi isla Hasta el momento Vamos con el último Preset De objetos Ya el demás Es la playita Pero eso se los explicaría A continuación Entonces pues si llegaste A este punto Y solo querías Hacer tu isla flotante Pues aquí es el momento Amigo ¿Cómo le agrego Esos adornos pato? Vamos a agregar El preset De agua Y el preset De cartelitos En caso de que quieras Usarlos y hacer mi isla Entonces vas a agarrar El preset de cartelitos Vas a copiar El que más te guste Los que más te gusten Aquí la cantidad Esa tu imaginación Y los vas a poner En la orilla De la valla protectora Que hicimos Entonces te va a quedar Algo más o menos así Ya yo nada más Voy a poner uno De cada lado Para que pillen el ejemplo Pero pues si En resumen Tú puedes poner El que a ti te guste Mi hermanazo Puedes poner La cantidad de carteles Que tú quieras Entonces pues esto Como les digo Lo puse como decoración Porque en mi imaginación Esto era un estadio De eSports De MLG De no sé wey Realmente nunca supe Que es Pero quedó bastante bonito Y creo que a ustedes Les ha gustado Y por eso lo piden Tanto Entonces pues si La clave es nada más Poner los anuncios En las orillas O en medio de estos Como carteles Igual si quieres poner La hamburguesita Ponle lo que tú quieras Mi hermanazo Mientras a ti te guste Y estés contento Con tu islita Ponle lo que tú quieras Entonces pues si Te quedaría algo ya Más o menos así Ahora vamos con la parte De la playa Pero pues vamos a hacer Un corte en lo que yo Borro todo este desmadre Una vez que ya borraste todo Pusiste tu preset De agua Y escogiste el color de agua Que sea Lava Lo que se te ocurra Vas a copiarlo Y lo vas a poner De esta forma En la orilla Del bloque Lo más simétrico Que puedas Aquí que te quede parejo Va a depender De ti Entonces vas a poner Dos bloques Y que te queden Perfectamente simétricos Como se ve en el video Ahora Que vamos a hacer Que vamos a hacer pato Vamos a rellenar Uno por uno No 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 Hay un método Para hacerlo super rápido Te vas a tardar Muchísimo menos De lo que te imaginas Pero la base Para hacer esto Es llenar La orilla del bloque Con agua No toda la vuelta No todo el cuadrado Sino nada más Una línea Aquí les estoy enseñando El método Para que les quede simétrico Para que les quede 100% parejo Entonces Para hacerlo rápido El método Con el que vamos a comenzar Es esto Vamos a poner De una línea Del bloque De extremo a extremo La guía ahí Toda perra Entonces Para que les quede Bien la isla Y les quede parejo El mar Como en mi isla Tienen que hacer Este método Lo mejor posible Que es ir Poniéndolo lo más simétrico Que se pueda Aquí como pueden ver Para que a mi me quede Perfectamente Pongo el bloque Justo cuando se empieza A ver como blanco En la orilla Que significa que ya está En el extremo del cubo Entonces esa sería La forma para que te quede Simétrico Una vez que ya llenaste Como aquí se puede ver En el video Que queda perfectamente parejo Vamos a hacer Una selección Con la flechita Del control En pese no se que pito sea Y entonces Una vez que ya tengamos Seleccionados Todos nuestros bloques De agua Vamos a seleccionar Copiar Y vamos a ordenarlos De la forma simétrica Que mejor puedan ustedes Y lo que vamos a hacer Es copiar Esto dos veces De modo que llenemos Dos extremos de la isla Como se va a ver Así que aquí como podemos ver Ya tenemos una barra completa Ahora si les quedan Espacios salidos Así como a mi Que son poco simétricos No se preocupen Enfoquense primero En una vez ya teniendo Toda una barra grande Llenando de extremo a extremo La isla Así como se ve Ya nada más es seleccionar Copiar y pegar Hasta llenar Todo el bloque De agua Ahora pato Si me quedan estos Que hago Nada más copiamos Un pedacito Y lo ponemos simétricamente Y como puedes ver Ya se cierra el bloque Y te queda 100% parejo De este modo Lo vamos a hacer Aquí como pueden ver Se ve todo disparejo Y hay un desmadre Pero una vez que ya terminen De llenar Lo único que hay que hacer Es Como que emparejar Los hoyos que nos quedaron Como les mostré También les recomiendo Que el cartel del bloque Lo llenen aparte Porque como tiene desnivel Pues se ve todo pinche raro Entonces Pues si nada más sería Ir copiando y pegando capas Les recomiendo Que tengan un amigo Que les ayude Porque si es un poco tardado Pero es menos tardado Que ir copiando bloque Por bloque Entonces les recomiendo Que si tienen amigos Que les ayuden Entren todos Y ya nada más copian Y peguen Y al final les ayuden A llenar Estos orificios Aquí como pueden ver Les enseño Como pueden rellenar Estos como hoyos Que nos quedan Y pues ya También muy importante Casi se me olvida Ya que tengan toda su estructura Hecha de isla pvp Ya nada más agregan las rampas Se me olvidó Poner eso en el video Pero ahí como pueden ver En el centro Ya están las rampas Simplemente es ustedes Agréguenlo también A su gusto Si quieren hacer una isla 100% flotante Que el mar esté En tus piecitos Y así Habría que hacer el mismo proceso Solo que en lugar de llenar Con mamadas y alfombras Habría que llenar con mar Pues llenar De extremo a extremo Aquí la clave Va a ser que le pongan Que los objetos floten Para que puedan Ponerlo Pues de lejos Saben O sea lo que me refiero Es que no se caigan los bloques Y no les quede disparejo Que sea todo plano de agua Y después de un desnivel Por la altura del bloque En donde pues si gente Así sería para hacer Mi isla pvp Ya al final No puse rellenando todo el mar Porque sería un video muy largo Pero aún así Les voy a enseñar Como se ve ya En mi isla ya terminada Y para que vean Que el método Para llenar el mar Si es efectivo Porque igual muchos dicen Que no mames Que hay mejores métodos No yo usé ese Y realmente me quedó Excelentemente bien La isla Así como se las voy a enseñar A continuación Pero bueno Sería eso todo Por el video Espero que les haya gustado Mis hermanazos Los veo en el siguiente Y pues por último Les voy a enseñar Ya mi isla terminada Y para que vean Que el mar Ya se ve chingón Y ese tipo de cosas Aquí hay unas partes De la esquina Que tardan en cargar Pero eso es 100% De las texturas Y del render del juego No de la isla Aquí como pueden ver Se ven esos espacios vacíos Pero conforme me acerco Ya se van llenando Aquí como pueden ver El mar Está completamente plano Y todo está A la perfección Está simétrico Aquí ya pueden ver La isla terminada Como les digo Ya los detalles finales De las rampas Ustedes se los agregan Y pues nada El spawn Y de los objetos Del inventario también Espero que les haya gustado Y los veo en el siguiente